Tú eres el binario y yo soy el metal Te voy a hacer cuando el follo armando el plan Solo que pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos me abriendo más Así que tú me hagas sin ningún abuso You can't Let's get a boyfriend 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 Menos que en ti Let's get a boyfriend Oh, no, 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 no